Les hemos estado anunciando que tenemos a Diana Golden, actriz colombiana en México, fantástica, hermana de Oscar Golden, el gran cantante de La Nueva Ola, ya fallecido. Pues bien, quiso contarle a la red, y solo a la red, cosas de su vida, momentos difíciles, sus escándalos y sus borracheras. Vean esto. El apellido Golden no solo es conocido en nuestro país por el cantante de La Nueva Ola, Oscar Golden. No, señores, también lo es en la nación azteca, gracias a Diana Golden, su hermana. Esta caleña desde los 19 años decidió dejar a los suyos para irse a triunfar en la tierra de los mariachis. Yo es que me vine muy chica, y llegué a Televisa, entré al Star System, y ahí llevo no sé cuántas novelas ya, y de todo un poco. Cine, teatro, he sido muy bendecida. Te advierto, Rigoberto, que todo lo que digas será usado en tu compra. Diana, lejos de su familia, hizo una carrera pulso, pero hoy recuerda uno de los tantos momentos difíciles que ha enfrentado en su vida. Uno de esos en los que no ha podido estar junto a los suyos por su trabajo. La muerte de su gran hermano, Oscar, que falleció en el 2008 a causa de un cáncer. Yo estuve una semana antes con él, y él a mí me pidió que yo lo desconectara y yo no pude. Y, ay, perdón, es que todavía me puede porque acabo de perder al otro. Y fue terrible, lo extraño mucho a Oscar. Terrible. Lo extraño muchísimo, lo extraño mucho, perdón. Son temas que, nada más de oírte hablar en colombiano, me mueves el tapete, como dicen acá. Y yo, yo no pude venir, no pude ir, y no pude estar en el homenaje. No pude estar. Y le agradezco mucho a toda la gente que lo quiso, que lo sigue queriendo. Diana siguió adelante, pero fue titular de varios medios de comunicación, no solo por su trabajo, sino también por sus escándalos. Sí hubo chismes con cuestiones del alcohol. En algún momento, como a todo el mundo, o bueno, como a mucha gente, se me pasaron unas copas y, sin hacer ningún ridículo, bueno, me tomaron las cámaras. Y sí es un gran escándalo. Yo creo que un error lo comete cualquiera. Precisamente en el 2013 fue noticia cuando la arrestaron en el aeropuerto de Cancún, supuestamente por un comportamiento inapropiado, en el que la acusaron de golpear a alguien y de estar pasada de tragos. Es Diana Golden, detenida por las autoridades. Imagínense ustedes el zafarrano. Lo aclaro por primera vez aquí contigo. Ahí lo que pasó fue un secuestro exprés y me hicieron el paseo millonario. Yo llegué en la mañana, a las 7 de la mañana, venía en un torneo de golf y tenía llamado al día siguiente. Me fui por un café, estoy hablando con el hombre de Aeroméxico, no quiere abrir el counter. En cuanto abre el counter, el chavo, el vuelo estaba sobrevendido. Empecé yo a discutir con él y me enojé porque le dije, ¿pero por qué? Y en una de estas así se cayó el café en el teclado. Empezó a gritar, vino la policía federal y me llevaron presa, pero sí, pero secuestrada. Me hicieron firmar todo lo que me hicieron firmar sin yo saber que firmaba, alcancé, me quitaron todo, me llevaron a vaciar todas mis tarjetas. Yo no pude decir nada porque es un cuerpo policíaco federal. Un suceso que no le pasó cuenta de cobre en su carrera como actriz, pues ella siguió muy horonda y con la frente en alto, trabajando. Ni maté a nadie, ni robé a nadie, ni a mí me robaron, yo no robé a nadie. Y pues fui víctima de la delincuencia y de los chismes. No seré la primera actriz que le achacan cosas. Diana ahora está soltera, es vegana y amante de los animales, asunto por el cual ha sido severamente criticada. Que porque tengo tantos perros, que si prefiero los perros que los maridos, eso sí tienen razón. Pero ahí sí me han satanizado y me han atacado que si yo olía perro, que si digo, a ver dónde me ven un pelito. Muchachos, les vuelo a perros, cierto que no. Hace teatro en las noches, participará en varias producciones y en una película. Mejor dicho, trabajo es lo que tiene y mucho camino por recorrer. Yo aquí sigo, no se olviden de mí y por ahí sí, si me ocupan para algo, estoy libre, dejo lo que sea por irme a Colombia. ¡Ah!